Se está viendo un fenómeno muy complicado, aunado a esto los aumentos de gasolina y el diésel, una falacia que tenía en campaña Peña Nieto, y pues mira, ahora sí que es tiempo de organizarse. Entonces, precisamente andamos a Zagarpa el día de hoy, viendo esta situación, cuando los dos pesos, organizándonos, hemos estado por ahí platicando con gente de Victoria, de Puebla, de Cuencamé, de Vicente Guerrero, diferentes municipios donde tenemos que movilizarnos porque es necesario buscar, saber qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Ismaela, ¿ya la coincide con Carmelo Fernández en hacer algún tipo de movilización si no se da el pago de acerca? Sí, mira, nosotros hemos hecho diferentes movilizaciones. Ya lo vieron ustedes cuando empezamos a pelear los dos pesos y el pago del frijol cuando estuvimos por ahí en Victoria en el mes de enero. Entonces, nosotros primero confiamos en que vamos a platicar, pero ya una vez que ya platicamos, y ya platicamos una y otra vez, si no hay resultados, pues lo que sigue es la movilización, ¿verdad? Entonces, ahorita ya lo que sigue es la movilización, pero no nada más en una sola organización, sino en todas las organizaciones sociales y en todos los productores, en todos los campesinos. Es necesario que la gente enfrente el problema, ahora sí que de frente vaya la redundancia, ¿verdad? Si los cenecistas participarían en movilizaciones de este tipo. La verdad no creo, solamente que tengan alguna línea de querer participar para opacar alguna dependencia. Es solamente en ese caso, yo lo miraría de su forma. Pero en realidad, la mayoría del campesino no es de la CNC, no es de ninguna organización, simplemente son gente del campo y son los más afectados. Por eso, independientemente de organizaciones sociales, la gente debe organizarse o organizarnos y venir a las dependencias, ya sea estatales o federales, para lograr una atención al campo, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.